en la universidad, autónoma, filología, y me dijeron que habían hablado con su profesor Antonio Domínguez, que era el director de la Ediciones Cátedra y que necesitaba una persona como yo. Y ahí fui yo a trabajar a Ediciones Cátedra. Quizás lo más importante de Ediciones Cátedra es lo que me queda de ella, que es un amigo que tengo desde el año 75. Fernando es un jovencito que acababa de salir de la Mili y trabajaba en Ediciones Cátedra y que empezamos a compartir manifestaciones. Y entonces en ese espacio que yo tenía entre la hora de la comida en Ediciones Cátedra, me sentaba en el guión o en el guión, escribí lo que sentía. Eran épocas muy malas para mí, había dejado un gran amor en Roma, me sentía muy mal y además tenía una operación que hacerme. Y estaba el hecho de lo que era la maternidad en mi cabeza dando vueltas constantemente. Así es como comienzo yo mi diario. Y dirán, ¿y cómo lo recupero? Pues en el año 1986 recupero todo eso de ese diario que yo le invito, que era prosa poética, y lo envío a un certamen de prosa catalán. Se llamaba en esa época antes de abrir, dejar salir, o antes de cerrar, dejar salir, una cosa por el estilo. Pasa la primera fase, o sea, la primera fase pero luego no. Y yo lo dejo ahí abandonado ese diario. Y el diario sigue en mi camino por todas las diferentes mudanzas que hice desde ese lugar hasta Gandía, hasta que me fui a ganar. En Gandía tenía ahí escrito a máquina, el original, lo que había mandado al certamen, pero no me atrevía a pasarlo en limpio, a pasarme en el ordenador. Había demasiadas cosas que me dolían de ese escrito. Y una amiga se ofrece a pasármelo en limpio en el ordenador. Y el año pasado mi amigo Luis Romero me dice que tengo, que me obliga a presentarme al premio Valencia de poesía y que tengo que mandar algo. Y yo vuelvo a recoger ese escrito, lo vuelvo a mirar y a recomponer y a completar y lo presenté al premio Valencia de poesía. No pasó nada, no fue realidad. Pero ahí quedó ese poemario. Y cuando Javier de Tivoli me dice, dame un libro para publicar, yo dudo mucho, no me atrevo a analizar mi propia poesía, como en otros casos puedo analizar los poemas de Frágil o los de Arecú Calenar, pero en este caso yo no podía, no tenía capacidad crítica para leer mis poemas. Y le pido a mi amigo Sico Fons que los lea. Digo, por favor, Sico, léelos y dime si es posible publicarlo. Yo no sé si es posible publicar eso. Y Sico me dice, sí, sí, Adriana, los tienes que publicar. Son poemas demasiado íntimos, pero los tienes que publicar. Y le digo, bueno, sí, entonces ahora tienes que traducírmelos al valenciano. Yo vivo en Andía donde el hecho de publicar en valenciano o en castellano tiene una importancia capital. Vosotros estáis aquí y quizás no conocéis cómo son la problemática, pero claro, si publicáis solamente en castellano, sois de alguna manera tratados, de alguna manera discriminados, voy a decirlo de manera sencilla. Pero si se hizo una edición bilingüe, en este caso el editor no tenía ningún inconveniente en hacerla, el poemario lleva a otro camino. Y además en hacer una edición bilingüe con un escritor como Sico Fons, que es un extraordinario escritor, él es más que todo, es un novelista extraordinario, tiene otra imagen. Y así es como escribo 26 poemas, o sea, cómo sale 26 poemas. La cubierta del libro es del mismo autor que Frágil, es el Luis Romero que me propone, me hace la portada de 26 poemas. Le entrego el poemario a Javier de Tívoli y Luis Romero me dice, dice, este libro necesita un prólogo o una introducción. Como sabéis, Frágil tiene un prólogo de un extraordinario escritor valenciano. Yo considero que dentro de los escritores contemporáneos es uno de los mejores, Alfonso Cervera. Pero yo no quería ponerle una introducción, podía pedirle a Alfonso una introducción, pero yo no quería ponerle una introducción. Pero Luis me dice que necesita una introducción porque no son demasiado entendibles estos poemas. Y ahora voy a llegar a un punto que es muy interesante en este libro. Os cuento que 26 poemas tiene dos formas de lectura. Y no parte de que una persona lo lee en valenciano o en castellano. Simplemente, cuando una mujer lee 26 poemas, entiende una cosa. Y cuando un hombre lee 26 poemas, entiende absolutamente otra. Es tan increíble la diferencia de la lectura y de la interpretación. que cuando me lo explicaron, porque yo no lo sabía, yo me quedé enormemente sorprendida. Y me presentó el libro en Andía, Alfonso Cervera, y él hizo una interpretación de 26 poemas. A mí me parece maravilloso que hagan cualquier tipo de interpretación sobre lo que yo escribo. Pero lo más increíble es el hecho de que las mujeres lo viven de una manera determinada y los hombres lo viven de otra. ¿Por qué? Porque estos poemas son los poemas de un camino de una mujer de 30 años con toda una serie de problemáticas como es el hecho de la maternidad, el sí y el no. La realidad es que yo hablo de la maternidad en los poemas, aunque de por sí, y yo incluso en un momento en un poema, de que me siento embarazada, cuando yo de por sí sé positivamente que no puedo estar nunca embarazada porque me tienen que operar y que no voy a estar nunca embarazada. Sin embargo, ese enorme, decía, que yo tenía, se traduce en el poema ese, en el poema que os lo voy a leer, en el poema quinto que dice, me pregunto si estás allí, todavía sin nombre, esperando avisarme que llegarás pronto, gritando, gritando que te mire, cante o te arrulle, tu voz, sin voz, ella susurro, el agua te calienta y te asombro. Yo estoy hablando de eso, de un hecho, porque yo era tan el deseo que tenía de poder tener un hijo que hasta me imaginaba que estaba embarazada. ¿No? Y ese hecho, ese hecho yo creo, como en otros poemas, donde yo me cuestiono si puedo tenerlo o no puedo tenerlo, irán directamente con muchas mujeres, con casi todas las mujeres que se cuestionan lo mismo. ¿Estoy capacitada o no para tener un hijo? ¿Puedo tener un hijo? ¿Lo tengo que...? ¿No? Y así como otros problemas, como otras cosas. Este libro, este, este poemario tiene, esos poemas que comienzan cuando yo llego, más una serie de poemas que yo agrego completando estos últimos años. Pero se notan mucho, se notan mucho, digamos, las distintas épocas. Y en relación al poema ese, a ese poema donde tú hablas de la policía, quiero deciros que eso es la transcripción de un hecho real que yo transformé en poesía. Porque yo voy a leer el poema y os voy a contar qué pasó. ¿El número no me coloco así? O sea, claro que por eso, el poema tiene debajo una indicación que dice en 1976, porque claro, sucedió en 1976, para que la gente nos desintese. Y dice, la ventana de mi habitación estaba abierta. Cuando caí, desmayada, sonó el timbre. Un sacerdote, preguntando dónde estaba la Argentina muerta, venía a darme la extrema opción. Le explicaron que no había ningún muerto. Se fue. A los pocos minutos, el timbre, un policía, con la misma pregunta. Parece ser costumbre de este mundo, llamar al cura y a la policía cuando ven algo, los vecinos. Me sorprendió que los que llamaron, no vinieron a preguntar si podían ayudarnos. Y era así, o sea, yo en esa historia, en que estaba mal de salud, caí desmayada. Cuando iba recuperándome, lo terrible fue escuchar al cura que estaba preguntando dónde estaba la muerte. Cosa que yo creo que podía haberme vuelto a desmayar. ¿No? Y le dije, no lo que hay ninguna muerta. Y al poco rato, vino el policía. Y leí el agregado que os daré es que el policía preguntó si estaba la muerta. Dije, no, me dio ninguna muerta. Y dijo, ¿y está molestando? O sea, venían a preguntar si estaba muerta y además preguntaban si se molestaba. Y preguntó el policía. yo ya no entendía nada vivíamos compartíamos el piso una serie de argentinos y había una alemana también, una chica alemana cerca de cerca de Puerto Rico en la línea esta que va después de de ventas al final casi de la línea en una calle muy pequeña y entonces los vecinos de enfrente veían lo que pasaba en nuestra casa y ahí me vieron caerme pero en ningún momento pensaron que a lo mejor podían colaborar o sea la colaboración se ve yo creo que era en la época de esto se estoy hablando a los cuatro o cinco meses de la muerte de Franco y la gente tenía mucho miedo de hacer cualquier movimiento yo creo que fue por eso no quiero pensar que no eran no eran solidarios creo que todo eso entonces toda esa sensación esa forma esa sensación de vida todo lo que se vivía en ese momento de alguna manera aparece en los poemas porque hay otro poema donde yo hablo de un amor pero estoy hablando también de la policía que está persiguiendo a los manifestantes que tiraban papelitos porque se vivía una etapa una etapa muy dura era terriblemente dura lo increíble de esa etapa era que la gente estaba como muy esperanzada muy esperanzada y claro yo compartía ese piso con mis amigos José Antonio y Pili que eran eran trotskistas de los cuatrocientos grupos trotskistas que había en la Universidad Autónoma y con una chica que era del Partido Comunista que también era estudiante y claro yo venía a Argentina a la República y yo era republicana yo llegaba y pregunté bueno y qué va a pasar ahora que muera Franco y las explicaciones de mis amigos trotskistas ya la verdad que me marearon un poco porque no entendían pero me quedé terriblemente sorprendida por la explicación de la chica del Partido Comunista que me dijo está todo arreglado ya está todo arreglado con con Don Juan está todo arreglado yo dije está hablando pero sí ya está con Don Juan ya está afuera para hablar a Portugal y todo eso ya está todo arreglado y será él o el hijo que será elegido o no sé ha elegido reír una cosa yo me quedé enormemente sorprendida a mí todo eso yo quiero decir yo una argentina que venía de un país republicano de pronto en ese año 75 muerte de Franco todo el mundo festejando la muerte de Franco y haciendo las colas en ese único canal de televisión que había haciendo las colas para ver si realmente Franco estaba muerto porque la gente iba a ver si realmente estaba muerto no se acercaba a verlo el champán había desaparecido de Madrid no había en ningún lugar champán se habían adoptado las botellas de champán en todo Madrid no sé en el resto de España pero en Madrid se había grabado y de pronto me dicen bueno y ahora viene lo de la coronación y claro lo de la coronación y de pronto asomarse a Pinochet desde el Palacio Real saludando porque vino Pinochet estaba al lado de jornalos yo me quedé yo estaba terriblemente estaba muy sorprendida de todo lo que estaba viviendo muy sorprendida más todo lo que era ese ambiente más todo lo que era ese ambiente más la pregunta como ayer estábamos recordando más la pregunta cuando empecé a trabajar en cátedra y me voy al banco y me preguntan y digo que quiero abrir una cuenta en el banco y me preguntan si tengo una autorización de mi padre o de mi marido para abrir la cuenta porque las mujeres en el año 75 no podían abrir una cuenta del banco sin la autorización de su marido o de su tutor o padre no éramos personas en el año 75 las mujeres vivían una situación terrible claro aquí hay niñas jóvenes que no tienen la menor idea pero una mujer para demostrar en esa época que era infiel simplemente tenía que estar tomando un acuario en una letería con un hombre y el hombre lo tenía que encontrar infragante con una mujer y sacara la foto y la situación de la mujer era terrible esa por supuesto que ganábamos menos muchísimo menos bueno yo cuando empecé a entrar entré a cátedra mi compañera que estaba al lado mío ganaba menos que mis compañeros hombres recuerdo que había una que estaba que no podía con su alma alguna de que trabajaba en contabilidad que decía no puede ser que nos paguen menos invitaba y yo aparte cobraba menos además porque era sudaca o sea ya era todo que era un ambiente además bueno con esos señores que iban por la calle con las llaves para abrirte la puerta de la casa conoceré y claro yo una de las primeras casas que compartí antes de compartir con esos argentinos fue una casa una casa y recuerdo que teníamos que yo compartía con otra gente con otras chicas en la primera planta y las chicas que eran universitarias y que durante el día hacían una especie de competición para ver con cuantas más se acostaban de la universidad pero tenían sus novios oficiales y las porteras del edificio que eran mujeres que eran vestidas de negro totalmente y muy serias las pescaron dándose un beso en el morro con sus novios oficiales claro en la casa no subían por suerte y las echaron del edificio porque o sea no nos tengo que olvidar que en esa época no se podía uno besar el monarismo botánico no podía ir a pagar no se podía era una mujer yo era una mujer que era absolutamente con una concepción muy liberal de la vida con una concepción del amor muy importante y que en ese momento además para mí yo tenía un amor lejano que estaba en Italia y que me sentía sola y que y que de alguna manera aparecieran por ahí algunos pretendientes digamos o parejas o situaciones circunstanciales ¿no? y yo lo vivía y he hecho ese comentario cuando estaba en Gandía y yo lo vivía me parecía normal y algunas señoras todavía en Gandía me miraron con un rostro muy serio porque parece ser que todavía los hombres pueden hablar de las situaciones de las relaciones circunstanciales pero las mujeres después de cuarenta y muchos años todavía parece que uno no puede decir eso ¿no? es increíble ¿no? pero la realidad es que Adriana llegó hippie hippie liberada pero dolorida a este Madrid y se encontró con gente por supuesto gente muy maravillosa porque así os comento que en el momento de tener que operarme la madre de esta Pili estuvo a mi lado las dos noches seguidas a mi lado o sea ese señor que está ahí siempre dice que no pero me hizo me fue a hacer la comida un día porque yo estaba estaba ahí trabajando y estaba de baja y acabando de operar y él decía que no eso no es nada me decía Fernando pero la verdad es que yo recibí muchísima solidaridad de la gente a pesar de los dos vecinos que me mandaron a la policía y al cura ¿no? pero claro yo tuve que rehacerme a este mundo porque era un mundo muy difícil pero aparte de todo eso tuve que empezar a ver cómo se iba manejando cómo se iba cambiando el mundo y cómo las mujeres lentamente tenían que ir tomando otros espacios y cómo fueron tomando otros espacios y en todo eso claro yo seguía escribiendo entonces os voy a leer algún poema de esto aquí hay un poema que dice tres meses en Madrid como si hubieran pasado unos días recibí cartas con fotografías el tiempo no pasa únicamente para mí ¿no vendrá mi crisis del temor a la vejez? y tenía 30 años increíble ¿no? increíble como uno siente la vejez a los 25 a los 30 a los 35 a los 40 siempre está bien con el planteo de la vejez y ahora voy a cumplir 71 y sigo hay una vejez siempre le he negado nunca me he visto vieja ni me imagino así ¿será porque no he vivido la vejez de mis padres? he pensado que moriría joven que viviría hasta los 40 como ellos el tiempo sigue escapándose por suerte pasarlo de los 40 y aparecen figuras ¿no? las figuras de este de un joven guapo médico que trabajaba hacía sus sus pruebas estaba en la paz y que es el que nos dice Franco ya está muerto y llamo a Carlos jueves o viernes nos veremos me gusta contemplarlo me arranco una sorprendiz es 5 años menor que yo el hecho de la edad comí sigo cansada crisis emotiva psicológica crisis física pero hay algo más mis ojos se cierran es todo ese proceso ¿no? y el poema que le dedico a Pasolini es porque había muerto había muerto en el 76 muere y yo para mí que el Paolo Pasolini era un personaje que yo amaba lo había leído todos sus artículos había visto sus películas entonces sin hacer un niño que el Paolo que me llamaría igual lo pasó porque para mí era un homenaje a ese hombre que acababa de matarlo y hay poemas donde se mezcla lo que estoy yo era correctora del editorial y era también secretaria de ediciones de de Antonio entonces ahí en este poema se mezcla un poco todo me da vueltas en la cabeza lingüística pragmática concepto de contexto me relacionaba con facilidad no necesitaba superestructuras las tenía desde mi infancia luego Roma un mundo desconocido Londres lo pasé peor con una familia inglesa comunicar es compartir y si no puedo compartir ¿cómo comunicar? solo un largo silencio café Gijón tres menos cuarto poca gente comiendo o tomando café tengo problemas muchos con Diego es importante retomar el ayer para seguir analizando el ayer y bueno este poemario es eso es un poemario donde hay poemas poemas de esa época y poemas y los poemas últimos y os voy a leer uno de los últimos el poema 24 recordando los años adolescentes está contenta atesorado durante tanto tiempo páginas espacios y portadas letras y dibujos citas y colores de pronto suma y la nostalgia de caminata por destinos diferentes la internece y cambia el humor de una mañana una melosa compañera con sabor ojo protege su sonrisa y la lata de té de diferentes colores cuida para que no se le parezca y un último poema la licitud de dones y de vidas florecida en un sinfín de sones y ritmos disonantes quiso elevar mi vista hacia la cumbre de la fiesta pero el dolor de la derrota me dejó malherida y volví lentamente sobre mis pasos para volver a construir otra guerra gracias aplausos 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 aplausos